¡Oye, gallos, abandón! ¡No tenemos otra vez! ¡La vacancia es la que no va a pasar! ¡Cara de España! ¡Ya los dos no paran! ¡Cara de España! ¡No vamos a ver a la ciudad! ¡Si quieren ser un campeón, no es la alabanza! ¡Si quieren que gallos, las dos salgan campeón! ¡Que siempre nos seguirás sin pedirte nada! ¡Que llevan a su dinero en el corazón! ¡Soy de gallos, no abandono! ¡Ya los vemos otra vez! ¡La banda se va creciendo! ¡Cantando por hacerse! ¡Cara de España! ¡Ya los dos no paran! ¡Cara de España! ¡Ya los dos no paran! ¡Cara de España! ¡Cara de España! ¡Cantando por hacerse! 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 ¡Cantando por hacerse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!